¡Grabando! ¡Grabando! ¡Bueno, bueno! Arrancamos el día O sea, 9 y media aproximadamente de la mañana Un poquito menos Se me ha olvidado GPS O sea que... Cagada la hemos... Digo, ¿tengo cogerla? Digo, ¿tengo batería? Sí Ya pensé, digo, ¿tengo cargado? Sí Pero se me ha olvidado cogerla Lo más importante Así que... No tengo manera de medir hoy Bueno, hoy salida... Larga, pero de reconocimiento Aprovecharé que yo tengo un GPS y nada Para ir un poquito probando muchos caminos Aunque, digamos, haga menos kilómetros Porque estoy un poquito... Ya harto de hacer siempre la misma ruta Entonces quiero buscar nuevas A ver... Ahí me he re pechoncillo Desde la mañana Mira, la pendiente se ve aquí En el late va Oh... ... ... Ya msz... ¡Uf! Bueno, ahora nos toca... ...atacar el... ...el repechón de la muerte. ¡Vaya tela! Tengo que probar... ...quiero probar también de ir por aquí. Lo que pasa es que... ...esto es calestaper. Pero aquí no... Mmm... Bueno, a ver, representa que corres un trozo de asfalto... ...y luego atajas a donde va el repechón de la muerte este. Es lo mismo, pero en vez de por asfalto... ...por montaña. Pero bueno, hemos tirado por el asfalto. Es esto. Así que nada... ...me callo... ...y he sufrido un rato. Son 700, 800 metros. Aquí viene la parte más calidad... ...que inclina la masa. ...no habla... ...no habla. ...no habla... 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 Bueno, ahora vamos Vamos a bajar por la Cola de caballo en la fuerte Está en la floja Es muy larga Para floja Es jodida porque es un kilómetro y pico Por lo menos, pero bueno Ahora vamos a bajar por la que es muy fuerte Muy corta Otro día la subo, si puedo, a la vuelta Y coincide el camino, la subiré Todavía aquí no es demasiado inclinada Estamos llegando Casi a la parte que llega uno arriba No llega reventado Y ahora ya empieza a inclinar Desde aquí viene la inclinación Casi que frenada porque si no te estrellas Aquí queda un buen agarre Si no te vas a tomar viento Es muy larga pero Jodidísima de Sobre todo de subir Ya estamos en la parte más loca Bueno parece Si, si Está plano Vale Vamos a coger el El primer Trocito de mini bocata Es un mini bocadillo Partió en dos O sea que Sacamos Los auriculares Que siguen en marcha Lo que pasa es que por si me llaman al móvil Siempre tengo que tener Un lado puesto O dejarlo O dejarlo ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a quitar el Vamos a quitar el auricular Y así dejamos el móvil que suene Y no hay problema Ahí Bueno Así Pues vamos a buscar el mini bocata Chihuasquero lo llevo aquí Porque estaba el día bastante jodido Pero vamos Creo que no Parece que va a aguantar Así que lo volveremos a colocar Lo llevo extendido Porque me gusta más Así un poco más extendido Que en bola Lo tenía en bola Pero lo he desplegado Para que no sea tan Hay una bola En la espalda ¿No? Pues ya está Mini bocadillo Mini bocadillo De super tofu A ver si Si se ve Claro yo atrás Si digo ya me tengo que parar Si lo llevo ahora adelante Pero es que ya es demasiado Volumen el loco El siro delante Mini bocadillo de tofu He hecho esta mañana Frito Y ya está Mira Esta es la parte de los toboganes En la parte de los toboganes Que Bueno Pasé el otro día No, no pasé Rodeé por el lado Hace unos cuantos días Ya un media horita Un poquito más corriendo He salido sin desayunar Con un zumo de naranja solo Entonces se nota que no desayunar Es como si te ibas en una carrera Sin haber comido nada De ningún momento Desde la noche Entonces digo Bueno No como porque tampoco Me conviene estar un poco delgado Pero Se nota que van más débil Sobre todo subir los repechones Con zumo de naranja Solo va justo Ahora ya Digo No me los quito los manguitos Hasta que no Hasta que no me pare de comer Cuando ahora ya acabo de comer Porque digo Ahora que a lo mejor no hace frío Porque es que no hace ningún frío Y ahora ya me los rebajo aquí Y ya está Y ya todo el camino aquí Porque no hace frío Y ya todo el camino aquí Y ya todo el camino aquí Bueno pues ya está Hemos parado nada Un momentillo Un segundillo Ahora buscaré un momento para Hacer Asuntos menores Y ya está Y nos vamos ya Corriendo Enchufo el La radio La música Y listos Bueno yo creo que hemos estado Bastante poco Vale No me dejé nada Pues venga Seguimos Ahora hay que hacer Un repecho Espera que Sí Por aquí ahora A la izquierda Ahora viene Una cuesta Bastante cabrona Pero bueno Como ya hemos parado Un momento Estamos descansados Bueno Venga corto Aquí estamos Con la cuesta Digo no voy a grabar Pero luego digo Va Pues voy a grabarla Ya está Ya está esa Recién comido Oh No ¡Oh! 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 Bueno Me he tenido que quitar Las cameleras Ya no las llevo Porque Me había frenado Es verdad que Hace tiempo cuando me las comprías usaba Sí que veía que me castigaban menos Aguantaba más kilómetros Y era como si Por un lado te frenaras un poco Pero aguantaba más kilómetros Sin pinchazos digamos No te cargaba tanto Pero con el tiempo Cada vez ven más que Es un freno Yo supongo que para un ultra Ya de mucho sí Pero Incluso estoy sopesando Que las próximas Estas serán unas medilas con bastante compresión Serán Unas Kalinji baratas Porque veo que tienen menos compresión Por lo que yo he tocado Y eso yo creo que será el punto bueno Unas medias Cuantorrilleras gemeleras Que Que hagan un poquito de control pero no tanto Como unas de compresión fuerte ¿no? Yo creo que eso sería lo ideal Para que rindas Te permita trabajar fuerte el gemelo bien Y te proteja un poquito Un poquito Un poquito Yo creo que es lo suyo Supongo que estas para andar y eso sí Pero para correr ya digo Para correr rápido Veo que frenar un poco Pero Pero si Si no aguantas Tantos kilómetros Pues a lo mejor sí que van bien para Para aguantar más kilómetros ¿no? Pero para salidas que no sean muy bestias Pues creo que Son más freno que Más freno que ventaja Veníjate Esperó que se me pasó Tampoco Pero no? Si hay una frenada ئaja Pero no estoy aquí hará unos 9,5 más o menos el cálculo que llevaremos cuando tenemos aquí 9,5 9,5 o mejor 10 algo así lo cual implica que a la vuelta doblaremos por eso va bien siempre que una salida no sea muy cierta para que te obligues a hacer la vuelta entonces es un objetivo de ir a que es llegar a tal punto y una vuelta ya de retorno es como si no la contaras entonces si además sueles ir un poco para la montaña pues siempre suele ser subida a la ida y eso va bien porque la vuelta suele ser ligeramente para abajo en general y mejoras que la vuelta que cuando están más jodidos no has tocado pues la haces mejor un poco más rápida bueno pues sí estamos aquí cruce de Santa Eulalia mañana llega Santa Eulalia Caldas a ver encontremos el momento adecuado va a salir mejor bueno está pensando que iba a salir cochinera bueno ahora que tenemos aquí una montañita que se trata con su biencachos para un autogrado bueno bueno pues mira el coche que estaba parado están preguntando me han puesto el teléfono y tengo que explicarle un poquito tampoco conocía mucho que me hubiera buscado en el restaurante de Laval en una de cinco meses como te diré para ver si me pertenece a Caldas este tramo bastante urlalia bueno mira que guapo está esto de hojas aquí ya hace por lo menos tres o cuatro meses tres o cuatro meses que no paso por aquí o cinco o seis seguidas justo por esta calle he pasado muy cerca pero por esta calle no esta calle por esta sendero mira 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 los de la bici os molan los de la bici esto para saltar o qué bueno saltaremos buenos sitios para bajar sobre todo para subirnos rato bueno para ir a mirar el teléfono que me han mandado un whatsapp para ir a mirar a ver qué mi mujer será bueno ostras ostras nene ostras nene pedín qué guapo qué guapo madre mía esto lleva a tiempo ya lo que pasa es que se ha ido acumulando mierda ahí fijaros y sigue y aquí hay un lateral para esquivarlo pero es que guau es que con bici por ahí no pasa por ahí quizás sí me agarra a la izquierda no se ve algo como esto aleja tanto de momento no se ve nada fondo de canartiguetes camino de vigas plan de snats carretera y sal santa ula y la vigas nor can planta gr 97 nor pues ya lo hemos visto todo para arriba un poquito subidita aquí hay una gota esperemos que solo sea una ahora no sé si para arriba estoy cansado si para arriba o no abajo más para arriba yo creo que voy a bajar pero bueno por ver lo que hay bueno ya seguimos guau caña caña están aquí las máquinas de los forestales haciendo cortando y tratando árboles está no sé qué ha pasado supongo que es de hace tiempo no tengo noticia que haya habido tanto de caída de árboles por aquí pero está todo derruido todo derruido mira hubiese un montón de una pila que han hecho fijaros la pila que han hecho aquí con esto tenemos pareña para pasar de invierno lo que pasa es que hay que cortarlo también y abrirlo con gacha y rajarlo y todo bueno pues toca la hora de volverse confiando en que vuelvo más rápido que vengo pero pero no tengo mucho tiempo a las dos y media tengo que estar de vuelta y y ahora ya son las once menos cinco minutos o borré o sea que tengo que volverme ya confiando en que esto es hacia arriba no será más rápido ahora vemos los últimos una hora y media corriendo el cronómetro no llevo el reloj gps pero sí que al menos cronómetro para saber lo que tienes de vuelta kilómetros espérate quiero adivinar si esto va a un sitio que he hecho un rodeo y voy a parar a tal sitio con comprobarlo me vale con eso ya sé para otro día esta ruta donde lleva a ver guau que encima es subida empieza a llover señores y señores mierda mierda uff no guau bueno pues me paro aquí y voy a volver vale voy a coger el bocadillo corriendo segunda parte pequeña porque luego una vez que coja la directa ya no voy a parar solo con isotónica me he tirado barrita pero ni la empiezo me sabe mal empezarla me queda fuerte por si acaso hoy el cargamento era un litro en total de isotónica y agua llevo una isotónica preparada con bicarbonatos y y bueno en total es un litro en una botellita pequeña de agua pura pero aquí he quitado total un litro de líquidos vale barrita de sostar más energy pero que ni la toco la llevo por si la necesito pero ni la toco y ya está algún sobre de bicarbonato por si entraba en rampas que de momento voy bien a la vuelta podría entrar algo de cuadrices quizá un pelín de cuadrices no creo que nada más y y que más y ya está en los mini bocatas plata no iba a traerme uno pequeño pero tenía que no estaba maduro del todo digo antes que traerlo medio que no está bien maduro no lo traigo y ya está nada más pues venga me voy a comer super mini bocata de tofu y a tiro hecho para abajo a toda la leche vale venga hola vamos a que veáis como está esto lo están quitando esta buena gente lo están quitando ahora pero fíjate como está el camino parado totalmente cortado totalmente no parado parado no cortado mira mira ahí está está no te pisa que ya llega llega la tormenta ya hay que correr que si no me pilla venga adiós ellos dicen que les llega la tormenta porque ellos también también se mojan claro pero bueno no sé cuando esto hay gente que está todo el día todo el día en la calle todo el día en la calle ahí en los forestales dicen que llega la tormenta ojo que llega la tormenta cuidado con eso bueno no nos liamos no nos liamos no vayamos a cagarla hay que ir por el camino bueno nos liamos ahora y nos vamos a equivocar de camino ahora las vueltas hay que ir fino fino y fijarse bien más vale ir más despacio pero no equivocarse de camino porque esto no lo he hecho nunca entonces aunque la idea la tengo perdería tiempo o sea con muchas perdería un poco pero tendría la noción más o menos de por dónde estoy pero perdería tiempo que es lo que no me puedo permitir ahora mismo por aquí hemos pasado el subir está lloviendo señoras y señores me había bajado los manguitos me lo había vuelto a subir a ver y ya bien hasta las camineras voy a quitar algo de sencillo uff sí que llega la tormenta sí vamos a ver vamos a ver quizás si me alejo de esta zona de montaña yo a menos no lo sé voy a poner la cámara así para que no le caiga tanta agua ¿vale? me voy a colocar el chubasquero porque se está poniendo en serio me paro aquí que hay unos árboles y en este recuerdo me lo coloco aquí no lo he querido dejar fuera de la esa que la pudiera dejar aquí en el compresor de la mochila en la zona esta de compresión de aquí pero me he preferido dejarlo dentro bueno pues la cosa está poniendo chubas voy a meterme chubasquero encima de la mochila ¿vale? a ver si lo consigo ah no graba bien porque he dejado la cámara ahí tirada en el suelo pero bueno lo grabará vamos a ver si puedo colocármelo por encima de la mochila vamos a intentarlo ya veremos esto no lo he hecho nunca directo encima de la mochila nunca vamos a probar a ver este es uno de esos baratos del de galón lo que más me jode de ponerme el chubasquero es que llegas chorreando de sudor loco por dentro menos mal que llevo aunque sea los pues si me ha entrado me ha entrado bien bien vamos bien vamos bien vamos bien porque me ha entrado la mochila entera ¿eh? entonces la cosa va a mejorar un poquito ¿eh? a ver si puedo matarme los cacharros estos verde no se ven a mi hay uno es que con esto en la mano ahora ahora hablamos ahora hablamos bueno sigue está grabando vale pues mirad como yo así que vamos por aquí para abajo que es el campo ya y mira voy a parar de grabar y voy a dedicarme a correr y ya está ¿vale? pues venga seguimos bueno voy bien de tiempo así que voy tranquilo ya lo he calculado bien me da tiempo de volver bien sobran 10 minutos y bueno así que nada ha parado llover aquí ahora porque ahí estaba lloviendo hace un momento pero aquí ha parado mira aquí prácticamente nos ha mojado prácticamente a partir de ahora pero vamos ha parado es lo que he pensado digo si me salgo de la zona de montaña profunda es un poco más arriba que donde estaba ha empezado a llover fuerte digo lo mismo al no ser montaña pura pero está un poco más bajo digo para de llover me ha parado me ha afloja digo bueno seguimos chino chano haciendo kilometrillos sin prisa pero sin pausa va bien esto no lo había probado con la mochila por dentro va bien te coge la isotónica la vuelves a guardar no va mal la apertura esta bueno seguimos me quito el chubasquero me lo he vuelto a quitar y lo he vuelto a meter detrás porque veo que aquí no llueve así que como lo dejes mucho rato vas acumulando sudor y luego vas empapado entonces listos uy 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 me lo he cogido más espérate que esto es peligroso a ver vale ya está ya está en principio creo que lo he arreglado vamos de nuevo lo he cogido mal se había abierto abajo uff ya digo me he cargado la mochila no esta aguanta lo que le eches una kalengi ultra 12 y esta aguanta la muerte hostia aguanta llevo ya dos años por lo menos con ella aguanta la leche bueno dos años quizás no tanto un año y medio yo a la otra una estén 12 estén estén no me acuerdo si se llama 010 estén 010 iba muy bien le puse unos acoples delante pesaba 50 gramos cada acople pero bueno la mochila pesaba 360 gramos o sea quedaba por 360 gramos y le podías poner un par de botellas igual que estas y va bien lo que pasa es que esta todavía se mueve menos por ese uso de esta porque esta todavía se mueve menos luego aquella llevaba 100 toneladas aquí abajo que a veces se ha agobiado un poquito si lo llevaba apretado entonces esta yo creo que es ideal es chaleco pero no un chaleco con dos tiritas sin un chaleco bien cogido luego lo tensas por aquí por los laterales tiene un tensor aquí otro tensor aquí igual que en estos lados dos tensores para cogerle el punto bueno arriba abajo del pecho para llevártela a la medida va de coño y esto no se mueve nada va super clavado las botellas no se mueven nada para los lados ni nada la sacas sin desbloquear esto siquiera porque es elástico o sea que es una maravilla está empezando a llover otra vez me cago en la leche ahora que me he quitado el chubajero vamos a darle caña la leche cerca de la leche esas cosas es Bueno, iba a explicar una cosa Digo, no la explico porque es muy marrana Pero por otro lado digo, hay que explicarla porque Se trata de saber hacer las cosas Cuando vais corriendo, acordaros de vez en cuando Se hace como una huella aquí Entonces acordaros de hacer flash Y soltar con la nariz fuerte Para limpiar los mocos Aunque sea huella Porque si no, no respiras bien Y si no respiras bien, la has cagado No tiras, sobre todo ahora esta que vamos a hacer Yo lo he hecho porque ahora tengo la cola de caballo 2 La más mortal de todas las que conozco Con bici no la subes O sea, con bici traccionas y se resbala la rueda de atrás Tendrías que, no sé, quizá compensando muy bien Y un tío muy fuerte Supongo que sí, pero el problema es que pierdes la tracción ya de la rueda de atrás Vale, pues venga Lo que decía, acordaros siempre, antes sobre todo De una subida fuerte, que necesitáis mucho pulmón Soltar un agujero primero Fuerte y otro fuerte A los lados, y que no haya nadie al lado Que no vayas corriendo con alguien al lado, lógicamente Pero es muy importante porque tienes que respirar Pero bien, si no respiras bien, la has cagado Es la clave, respirar Yo ahora he tomado un poquito de isotónica Un poquito antes Para ir ya con algo, pero no justo en el momento Y ya está, y pulmones Y tiras para arriba De la base, venga A por la cola de caballo 2 Muy corta, bueno, muy corta Muy corta 500 metros, algo así Vale Vamos a por ella Empieza aquí, más suave Y luego no Se pone más jodida la cabrona todavía Aquí todavía se podría subir con bici Vamos con calma Porque hay que tener pulmones para el resto de la cuesta Aquí ya viene un poquito más fuerte Y ya llevo unos 20 kilómetros a las espaldas O sea O 22 O sea, tampoco vengo fresco Ahí viene la buena Aquí la tenemos Segunda repisión Este es un poco más suave Arriba pero más suave Como yo digo Aquí descansa Es subida Pero Para mí es como descansa No No Seguimos para arriba, está más suave, queda más suavecito, ya llegaremos arriba. Seguimos para arriba, está más suavecito, ya llegaremos arriba. Venga, plano, seguimos. Venga, vamos. He salido dos horas cuarenta y... lo he parado, ¿no? Pues sigue andando el tiempo, no le he parado, no le he dado el botón. Bueno, dos horas cuarenta y seis, corriendo, bueno, menos los trocitos de bocadillo, pero que se está contando el tiempo igual. Y nada, ha llovido un poquito, luego ya, ¿no? Ahora cae alguna mejillita pequeñita, pero vamos, muy cuada cosa. Y ya está, ¿vale? O sea que calculo que si me sale una media de nueve largos diez, supongo que diez y algo, no creo que me haya llegado a salir la media de diez y algo. Nueve largos, pues serían unos veintiséis y medio, dos horas cuarenta y cinco a diez serían, dos horas y media serían veinticinco. Veintiséis y medio, podría ser algo así recorrido, ¿vale? De kilómetros. Y de ese nivel, pues, por lo que yo, setecientos y pico, ochocientos, algo así, calculo. Yo creo que sí, por lo menos setecientos y pico, ochocientos, si sale. Vale, pues nada, pues aquí lo dejamos y ya está, no sé si tengo que decir algo, ya está. Ah, sí, iba a decir algo. Este estaba hasta aquí, o sea, nada, o sea, estaba hasta aquí. Y llevo agua pura detrás que ni la he tocado. O sea, que realmente de este que llevaba isobicarbonato y isostar, solo he gastado este trámito. Nada, 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 muy poquito. Y de este, fijaros, de esta que iba llena a quinientos, he gastado la mitad, más o menos, ¿vale? O sea, que realmente he gastado como mucho quinientos, como mucho he gastado quinientos de líquido, ¿vale? En veintiséis o veintisiete kilómetros. O sea, que he llevado un litro y, fíjate, y me ha sobrado la mitad, ¿vale? Y el bocata ya está, nada más. La isotónica y el bocata, ¿vale? No he bebido ni agua normal, todo eran isotónicas, ¿vale? Venga, hasta otra.